Está bien interesante, donde se va a hablar de la Trinidad, un tema muy edificativo y muy importante, donde hay muchas personas que no entienden de la Trinidad, creen que son tres dioses, pero solamente es uno. Y tenemos invitado aquí al pastor, como ya lo presentó el hermano Erick, para traer ese tema. Bienvenido, pastor, y el tiempo es suyo. Buenas noches, familia, familia del reino, bendiciones a ese bello público que está alante, bendiciones. Esta noche es un tema poderoso, con mucha sabiduría de Dios, bendiciones. Hermano Rigoberto Velázquez. Sí, claro que sí, hermanos, buenas noches y saludamos al público. Amén, amén, amén. Va a ser un tema muy interesante de la Deidad, porque es realmente Trinidad, ¿no? Sí. Pero eso se va a explicar en el transcurso del programa, así es que queremos que el público nos escuche y que ponga atención y también puede participar o mandar un saludo también, Erick. Claro que sí, claro que sí. Puede mandar un saludo o alguna petición. Claro, claro, tenemos en nuestro WhatsApp, 203-744-9035. Bendiciones para todos. Amén, amén. Pastor, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad, pastor? Buenas noches, apreciados hermanos. Sí, se puede acercar el micrófono, disculpe. Es una alegría estar con ustedes, gracias por la invitación. Amén. Para estar con ustedes, compartir. Saludamos a los oyentes. Amén. Que estén, nos escuchen, nos vean. Un saludo. Sí. Lectuoso, pidiendo a Dios que nos ayude en esta noche y que el Dios Espíritu Santo sea el que nos ilumine. Amén. Para poder discernimiento, entendimiento, para poder aprender estas enseñanzas, esta doctrina bíblica que la Iglesia Adventista abraza por la fe. Y también para poder atesorar estas grandes verdades en nuestro corazón. Amén. Así es que vamos a entrar en esta temática. Antes vamos a tener solamente una palabra de oración, por favor. Amén, amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Y en esta hora te suplicamos que usted sea el único que nos dirija, el que nos instruya, el que nos enseñe con tu palabra y solo con ella, esta gran verdad acerca de tu amor, tu grandeza, acerca de ti, oh Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, abordar un tema como este, que ustedes me pidieron acerca de la Trinidad. Sí. ¿Verdad? Dicho sea de paso, esta palabra no está en la Biblia. Sí, la palabra Trinidad. No existe la palabra Trinidad. Sin embargo, la fe cristiana, las iglesias han adoptado y la han ido conociendo como Trinidad, ¿no? Sí. Y pues, este mismo hecho, pues para la iglesia primitiva fue todo un reto, ¿verdad? Ah, disculpa. Fue todo un reto, sí. Fue todo un reto porque ellos no podían comprender. Amén. Cómo, ¿verdad?, hablamos de un solo Dios. Exacto. Y al mismo tiempo, pues, decir que son tres personas. Sí. Se hizo bastante difícil entender para la iglesia primitiva. Y para los primeros cristianos, explicar esto se les complicó bastante, ¿no? Porque estaban en un mundo, ¿verdad?, donde pues reinaba el politeísmo, las personas adoraban a muchos dioses y, por otro lado, estaba el monoteísmo, que adoraba a un solo Dios, caso como de los judíos. Entonces, ellos, explicar esto no era sencillo. No era sencillo. Y era un poco difícil y controversial en aquel tiempo. También lo sigue siendo hoy, ¿verdad?, para muchos hermanos, para muchos cristianos, de poder comprender esta situación. Y frente a esto, pues, surgen, ¿verdad?, unos grupos heréticos, ¿verdad?, que tratan de dar alguna explicación para que la gente pudiera comprender a ver cómo se puede manejar esto, de que hay un solo Dios, pero que son tres personas distintas, ¿verdad? Y ahí, en primera instancia, encontramos, ¿verdad?, los helionitas. Este grupo de herejes, por supuesto, ¿verdad?, empezó a enseñar y dijeron, ¿verdad?, que Jesús, que nació, ¿verdad?, nació a través de la Virgen María por el Espíritu Santo, Jesús, no fue divino, ni tampoco pertenecía a la Deidad hasta el día de su bautismo. Entonces, en ese día, dicen ellos, cuando Jesús es bautizado, entonces Dios lo adopta para que sea un miembro de la Deidad. Dicho de esta manera, entonces tenemos a un Dios majestuoso, un Dios grande, un Dios poderoso, pero tenemos un Dios más pequeño, ¿verdad?, que es adoptado, ¿entienden? De acuerdo a lo que ellos dicen. De acuerdo a esta creencia. Teníamos otro grupo, se llamaba los sableniatis. Estos sablenitas manejaban un tipo de modelismo, y más bien para ellos, ¿verdad?, reconocer a un Dios en el Antiguo Testamento, al Dios el Padre, pero en el Nuevo Testamento decían tenemos otro Dios que se llama Jesucristo, pero para los cristianos decían hay otro Dios que se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estaban buscando un modo, una modalidad, sin embargo tampoco esta encaja con el principio bíblico. A esto se suma otro grupo, ¿verdad?, el arianismo, ¿verdad?, el arianismo de Arrio. Y en cambio él, en su doctrina, totalmente separada de lo que dice la palabra de Dios, enseñaban, ellos decían, que Jesucristo fue creado, pero hace mucho tiempo, hace miles de años. Que Jesucristo fue creado. Fue creado. Es creación. Entonces, si Jesucristo fue creado, deja de ser Dios eterno. Ya no, porque es un ser creado, es una criatura creada como nosotros y como los ángeles. Interesante, ¿verdad?, como ellos hacen. Ahora, abordar este tema es tan importante, tan crucial para entender nosotros esta doctrina bíblica que la iglesia adventista lo profesa, lo cree, porque no es una doctrina adventista, es una doctrina bíblica. Amén. Hay que aclarar eso. Ya. Que la iglesia adventista abraza esta fe, cree en esta doctrina, ¿verdad? Ya. Y es interesante. Pero, por supuesto, encontramos también en la Biblia que la palabra de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 29, 29, dice, ¿verdad?, que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. De manera que todo no vamos a poder dar explicación porque la Biblia está también llena de misterios. Y los misterios y los milagros no se pueden explicar usando la lógica, la razón, el juicio, sino solamente se cree por fe. Amén. Y así lo aceptamos. Amén. ¿Verdad? Por eso es que se habla de este gran misterio de la Deidad, que con la palabra de Dios vamos a poder alcanzar hasta donde nos es revelado. Amén. Más allá no podemos. Amén. ¿Verdad? Es un misterio. ¿Cómo lo es también el misterio de la piedad? ¿Cómo poder explicar con la lógica y la razón de que Jesucristo fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María? No hay manera. La Biblia no nos dice eso. No podemos razonar y decir, no, no se puede. No es imposible bajo la razón. ¿Cómo podemos explicar nosotros a otro misterio, el misterio de la iniquidad? ¿Cómo es que en el cielo donde estaba Dios, donde había perfección, donde estaban los ángeles, los seres de alma, donde no había pecado? Exacto. ¿Cómo es que empezó el pecado si no había engañador, no había Satanás? Exacto. Es otro gran misterio. Como este, el misterio de la Deidad. Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es un Dios siendo tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, pero con la palabra de Dios vamos a ver algunos conceptos que la Biblia nos enseña, más bien nos dice y nos muestra. Vamos a usar la Biblia, vamos a leer varios textos. Amén. Y en primer lugar, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y afirma, ¿verdad? Y vuelve a reafirmar de que Dios es uno solo. Bien. Entonces, a ver, vamos a la Biblia y vamos a leer el primer texto que vamos a encontrar nosotros en Deuteronomio 6, 4. Por favor, si ustedes me ayudan. Oh, sí, hermano Margarita, Deuteronomio 6, 4. Capítulo 6, versículo 4. Léalo, por favor. Sí. Y ahí vamos a ver lo que la Biblia dice. El micrófono, barro. Sí, perdón. Ahí. Dame. En la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro. Jehová nuestro, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, gracias. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Jehová nuestro Dios, oye. Sí. ¿Qué dice? Jehová nuestro Dios, uno es. Uno es. Clarito, ¿verdad? Sí. No hay que explicar más. Dice Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Estamos claros? Hasta ahí no hay dificultad en comprender esto. Ahora, ¿qué dice Job 23, 23? Job 23, por favor. Job 23. 23. Rigo, ¿lo tienes, por favor? ¿23, 23? Sí. Ok. Job 23, 23. Estuve primero tomando textos del Antiguo Testamento. Sí. Para después presentar unos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Sí, para empezar porque, o sea, del Antiguo Testamento, exacto. ¿Tú qué dice Job? 23, 23. Sí. ¿Lo tiene, hermana? 23. Capítulo 23, versículo 23. Sí, Job. Ah, ¿no llega hasta el 17? Era 23. Job 23. ¿23? ¿Tú buscas el 23? 23, no lo dice. No lo dice, no lo dice. Ok, 23. Versículo 23. ¿Llega hasta el 17? Claro. A ver. Vamos a ver. Vamos a chequear. Posiblemente hubo un error. Pero bueno, vayamos buscando Segunda de Samuel 7, 22. 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 ¿Lo tiene, hermana? Léalo, por favor. Yo lo tengo. Segunda de Samuel 7, 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Amén. ¿Qué dice ahora las Sagradas Escrituras? Que aparte de ti... No hay Dios. Te estoy diciendo en otras palabras que hay un solo... Un solo Dios. Un solo Dios. Perfecto. Ahí estamos bien. Vamos a Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. Y el versículo 8 después. ¿44? 6. Pongan el micrófono. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Gracias. Yo soy el primero y soy el postrero. Soy el último. Amén. Y fuera de mí, dice, no hay otro Dios. ¿Qué está diciendo en la palabra de Dios? Que hay un solo Dios. Estamos siguiendo muy bien. Amén. Isaías 45, 21. Ahí mismo está. 21. 21, 45. Yo les puedo leer aquí. Dice declarar, exponer pruebas y entrar todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. ¿Qué dice? Que no hay más Dios que yo. Está diciendo solo yo soy Dios. Solo yo soy un solo Dios. Muy bien. Amén. En Primera de Reyes 8, 60. Primera de Reyes 8, 60. Primera de Reyes. Primera de Reyes 8, 60. Sí. ¿Lo tiene hermana? Léalo, por favor. ¿Lo tiene hermana? Primera de Reyes 8, 60. ¿Está largo? ¿Está largo? Sí. 60. Yo lo tengo ya. Ya léalo entonces, por favor. ¿Cómo lees? Primera de Reyes 8, 60. Dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Es 61. No solo es 60. ¿Qué sabrán los pueblos? Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que solo hay uno. ¿Que solo hay cuántos dioses? Uno. Uno. ¿Estamos bien? Amén. Estamos en la línea siguiendo. Muy bien. Nehemias 9, 6. Jeremías. Nehemias. Oh, Nehemias. 9, 6. Nehemias 9, 6. Estamos en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Estamos en el Antiguo Testamento. Ok, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos, de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Santo. Y tú vivificaste todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Solo tú eres Jehová? Solo tú eres Dios. Estamos siguiendo la línea, hermanos. Amén. Que la Biblia, el Antiguo Testamento, está diciendo que hay un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Muy bien. Vamos a leer otro versículo más. En Isaías 43, 10 y 11. Hay muchos más, pero vamos a tomar estos nada más como referencia. Isaías 43, 10 y 11. Ok. ¿Lo tiene? Sí. Vealo, hermano. Ok. 43, versículo 10 y 11. Sí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creas y creáis y creáis y atendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Santo. Amén. Que dice la palabra de Dios. Por eso es que antes de mí. No hay Dios. No fue formado Dios. No hay otro Dios, solo yo. Ni antes ni después. Hasta aquí estamos viendo estos textos del Antiguo Testamento que declaran, ¿verdad? Y están diciendo que hay, ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios. Ahora, vamos a mirar algunos, porque hay muchos, en el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen ellos? A ver, o solamente es que en el Antiguo Testamento ellos querían esto, o estaba revelado esto, o también en el Nuevo Testamento. A ver, vamos a Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Vamos todos, a ver, a buscar la Biblia. Porque hay un solo Dios. Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué interesante. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y después, ¿qué más dice? Que Jesucristo es Dios. Pero dice un Dios. No vuelve a decir que hay dos dioses. Dice un solo Dios. Amén. Ni varios. Exacto. Muy bien. Muy bien. Romanos 3, 30. Yo creo que lo tengo acá para avanzar. 3, 30. 3, Romanos 3, 30. Porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los que la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque Dios, ¿qué? Es uno. Uno. Galas 3, 20. ¿Qué encontramos otra vez aquí en Galatas 3, 20? ¿Qué dice ahí? Dice, ¿verdad? Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno. El mediador no es de uno. Pero Dios es uno. No hay varios dioses. Dice el Antiguo Testamento y dice el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Qué bueno, ¿verdad? Aleluya. Zacarías 14, 9. ¿Qué encontramos acá en Zacarías 14, 9? Zacarías 14, 9. ¿Qué llamas Zacarías? No, ese es el Nuevo. Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Zacarías es? 14, 9. Lo tengo aquí. A ver. ¿Zacarías? Sí, ese es el Nuevo Testamento. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Será uno y uno su nombre. Está hablando de un solo Dios. ¿Verdad? Muy bien. Santiago 2, 19. Santiago. Sí, estamos, todo esto es Nuevo. Todo es Nuevo Testamento. 2, 19, pastor. Sí, por favor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice que también los demonios creen que hay un solo Dios, ¿o no? Sí. Y tiemblan, no se lo creen. Y tiemblan. Hasta los demonios creen, pastor. Interesante, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a Efesios 4, 6. 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 El micrófono, hermana. Adiós. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Un Dios y un Padre. En todos, por todos y sobre todos. ¿Pero cuántos Dioses? Uno. Uno. Un Dios. Un Dios. Solo Dios. Dios. Y lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice? Primera de Corintios 8, 4 y 6. Vamos acá. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Ocho. Versículo 4. Ocho, cuatro, seis. Ok. Primera de Corintios, capítulo ocho. ¿Versículo 4? Sí. No, no, no. Bueno, pasamos a... Dice otra cosa rara. San Juan 17, 3. Juan 17, 3. Yo no lo tengo, el de... Siga en San Juan. Primera de Corintios. No, pero ahí dice algo que no, parece que hay un error ahí. Sí. San Juan 17, 3. Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Único. Quiere decir que es uno. No hay dos. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué importante. Ahora, vamos a Primera de Timoteo 1, 17. Primera de Timoteo 1, 17. ¿Tienen por allí? Primera de Timoteo. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al único, sabio Dios. Otra vez, volvemos a mirar el registro bíblico en el Nuevo Testamento que dice que hay un... Solo Dios. No hay más, ¿verdad? A ver, vamos a leer Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Muy bien. Está hablando de una persona. Dios mío, eso está fuerte para todo ese versículo. ¿Verdad? Ese texto está fuerte. Por él. O sea, ¿por quién? Por Dios. Sí. Susisten todas las cosas. Susisten todas las cosas. Muy bien. Hay muchos más textos que esto para poder abordar, ¿no es cierto? Y probar con la palabra de Dios que hay un solo Dios. Sí. Pastor, yo tengo una pregunta. Se vale la pregunta. Sí. En la creación de Génesis, ya el Espíritu Santo estaba. Sí. Ahora voy a contestar la pregunta, porque ahora vamos a pasar a la segunda parte. Yo sé la pregunta que el hermano está diciendo, ¿verdad? Sí. En el principio que yo lo sé la tierra y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí va a direccionar la pregunta, ¿no? Entonces, hasta aquí, pudimos ver con la palabra de Dios. Que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios. Tanto en el Antiguo Testamento. Como en el Nuevo. Aquí empezamos a meternos en una situación. Profunda. Compleja. Y difícil para muchos. Sí. Porque ahora vamos a sacar textos de la Biblia que dicen, ¿verdad? Que el de ese Dios es más de una persona. Y después vamos a llegar al desenlace a ver cómo es que se funciona esta situación. Pareciera muy complicado, no lo es. Hasta aquí miramos que hay un solo Dios en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Que ese Dios no es solo una persona. Sino que son tres personas distintas. Sí. Ahora vamos a la Biblia. Bien. Génesis 1.26. ¿Qué dijo Dios? Génesis. Hagamos al hombre. Sí. ¿Qué más? Conforme a nuestra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Ok. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora ya estamos un poquito de, pareciera un conflicto, ¿no? Pareciera una controversia. Aquí dice vuelta. ¿Qué cosa? Hagamos. Pues está usando. Aparece Dios. El Dios único. Es uno. Pero ahora dice hagamos. Está hablando en plural. Entonces aquí no habla en singular. Está hablando en la tercera persona en plural. En plural. Hagamos al hombre. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios el Padre? Si no era con el Dios el Hijo, con Jesucristo y con Dios el Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Ahora sí estamos entrando en materia, ¿verdad? Sí. Pero ahora encontramos ahora. Pero fíjese, todavía hay algo más. Ahora, esto es el Antiguo Testamento otra vez. Después vamos a sacar textos del Nuevo Testamento para corroborar. Ah, bueno. Pues eso fuera antes. ¿Qué dice Génesis 1, 1 al 3? Mi hermano estaba ahí adelantando a esa parte, ¿no? Del... Génesis 1, 1 al 3. Del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. ¿Qué dice, hermanos? Que el Espíritu de Dios se movía. ¿A qué Espíritu se refiere ahí la palabra? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, ya no hay una persona. Aparecen que hay dos. Y en el versículo anterior dice, perdón, en el versículo 26 dice, hagamos. Perdón que le interrumpa, pastor. ¿Qué es lo que pasa? Wow. Que mucha gente tiene la confusión que cree que el Espíritu Santo solamente vino después del día de Pentecostés. Que ahí está la confusión de la mayoría, de mucha gente. Y ustedes van a ver cuando desarrollemos un poquito más. O sea, ya el Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Existe como el Padre y como el Hijo desde la eternidad y por la eternidad. Siendo un solo Dios. Pero tres personas distintas. Por eso que ahora aparecen estos textos mostrando ahora ya a tres personas. Ya no diciendo un solo Dios. Hay un solo Dios. Pero ahora ese solo Dios, ese único Dios, son tres personas distintas. Con diferentes responsabilidades, funciones y personalidad. Pastor, perdón, perdón, pastor. Yo sé mi pregunta. Estamos en dinámica. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se relacionaba muy poco con las personas. O sea, vemos que el Espíritu Santo se relaciona más después del día de Pentecostés. O sea, en el Antiguo Testamento era muy limitado. Eso es correcto. Sin embargo, no es que no estaba el Espíritu Santo. No es que Dios no estaba presente. En el Antiguo Testamento. Estaba en el Antiguo, estaba en el Nuevo y está hoy y estará siempre. Sí, pero como que no se relacionaba. Ahora, les dije que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios. Son tres personas distintas. Tres personalidades distintas. Sí. Con un solo propósito. ¿Bien? Con una sola armonía. Pero cada uno cumplía una función. Dios el Padre, perdona pecados. Dios el Padre lleno de amor y misericordia. Que da a su Hijo unigénito para que muera por todos nosotros. Amén. Dios el Hijo que viene y se encarna. ¿Por obra de quién? De el Espíritu Santo. Entonces, ¿tenía parte activa o no? Amén. Por supuesto que tenía parte. ¿Y dónde se...? ¿Cuándo fue la encarnación? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo. Entonces, sí estaba el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Y cuando sucedían las cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como la persona, Dios, Hijo, estaba en esta tierra, trabajando y así, en favor de los hombres. Amén. El Espíritu Santo tenía su parte activa. Pero en este momento se quería resaltar la persona que nos trae salvación, que era Jesús, sin querer decir de ninguna manera que Dios el Espíritu Santo no estaba ni no era importante porque los dos, los tres son un solo Dios. Y los tres, los tres, los tres, los tres tienen un solo propósito. Y los tres nos amaron tanto, nos aman y nos amarán. Amén. Estaban interesados, esos tres personas, un solo Dios, en la salvación del hombre. Amén. Y tuvieron parte activa. Entonces, miren, todavía hay más textos. Génesis 11, 7. Génesis 11, para que ustedes vean. Estamos ahora entrando en materia, viendo los textos que hablan que ese Dios uno son tres personas. ¿Estamos claros? Para aclarar y ustedes no se vayan a perder de lo que estamos estudiando. Génesis 11. 11, 7. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda, habla de su compañero. Muy bien. ¿Qué dice? Descendamos y confundamos. Y confundamos. ¿Confundamos de quién? La lengua de esta gente que estaba, ¿qué cosa? Levantando la torre. De Babel. De Babel. Ahora, no dice voy a descender, porque sería la persona, la primera persona en singular. Sí. Descendamos, eso significa que eran más de los. Varios. ¿Quién estaba ahí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Descendamos, y hay otra palabra, y confundamos. Está hablando en plural. Sí. Entonces, aquí estamos viendo ya a ese Dios único, a ese Dios uno, sin embargo, tres personas con una función, una responsabilidad, una personalidad independiente. Son personas individuales en funciones, ¿verdad? Ahora, todavía hay más. Lean que dice, Génesis 3, 22. Santo. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Es como uno de quién? De nosotros. ¿Qué significa nosotros? Es un plural, ¿verdad? Es un plural. Está diciendo Dios, Padre, a Dios, Hijo y a Dios Espíritu Santo. Mira, es como nosotros. Pero nosotros somos uno. Entonces, para que esto no pase, ¿qué dijo? ¿Qué va a pasar? Hay que acabar con esta generación. Interesante. Como uno de nosotros. Otra prueba de que el Dios uno son tres personas. ¿Y esto usted qué está hablando ahora? Es profundo eso para todos. Ahora está hablando así, ¿verdad? Y seguimos un poquito más todavía. Aquí hay algo mejor y cada vez se pone más lindo, ¿verdad? Sí, sí, va cogiendo color. ¿Qué dice Isaías 63, 9 y 10? Isaías. Amo al profeta Isaías, 63, 9 y 10. Isaías, 66. 63. 9 y 10. Capítulo 9, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual. 63, ¿está viendo usted? No, en toda angustia. Ah, 9 y 10. Isaías 63, capítulo 9. 9 y 10. Oh, sí, léalo, Imana. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Amén. Aquí hay palabras importantes. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Y aquí encuentran las personas que hablan, habla del ángel de Jehová, y habla de su santo espíritu, habla del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo. Nuevamente, encontramos aquí a tres personas de la Deidad. A Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Estamos oyendo en materia, ¿verdad? Sí. Primero vimos que Dios es uno. Sí. Pero ese Dios uno son tres personas distintas. De acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos dice. Isaías 9, 6. Miren. Isaías 9, 6. Capítulo 9, versículo 6. Versículo 6. Lo tienen, Pastor. Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¡Santo! ¡Wow! Otra vez encontramos a Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Santo, gloria a Dios. Tres personas de la Deidad. Príncipe de Paz. Pero los tres. Admirable. Son un solo Dios. Y ahí está el punto, ¿verdad? Que para muchos es discusión, es controversia. Es controversia. Y es mal entendido. Sí. Ahora, vamos a mirar Isaías 48, 16. Vamos a ir rapidito a 48, 16. Acercaos a mí, oye esto, desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Ajá. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y a quién hace mención? A Dios. A Dios. ¿Y a quién más? Y al Espíritu Santo. Y dirían que ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. ¡Wow! ¿Qué dijo el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué ha dado a quién? Y me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Jesucristo. ¿Y qué dice? Y su Espíritu. El Espíritu Santo. El Dios Espíritu. Los tres, nuevamente aparecen. Las tres personas de la Deidad están aquí, ¿verdad? Y eso es importante verlo. Ahora, hermanos, aquí tenemos mucho más. Pero aquí estamos viendo el Antiguo Testamento, nuevamente, que presentan a Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vamos a ver si el Nuevo Testamento también dice eso o no dice. Entonces, vamos ahora a San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Y qué dice Jesús? Jesús, por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Nuevo Testamento también hace referencia a ese único Dios, a un solo Dios, pero tres personas distintas. Y me llama la atención, Pastor, que Jesús utilizó ahí un término en plural. O sea, en singular, perdón. Él dijo, bautizándolo en el nombre, no en los nombres. Porque es un solo Dios. Amén. Por eso él utiliza, gracias por eso. Sí. Es un solo Dios. Sí. Son tres personas. Sí, porque podía decir, bautizándolo en los nombres. No podía. No podía decir en los nombres. No hay tres dioses. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es interesante. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 7? Estamos en el Nuevo Testamento. Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan, sí, porque él dice, en los nombres, si fueran, pero él dice, en el nombre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Aleluya. Más claro que eso, en el agua, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque tres. Ya ahí lo dijo todo ese versículo. Padre, el Hijo, ¿qué más? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice? Son uno. Son uno. Y hemos visto al principio, el Antiguo Testamento, que habla que hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento, lo mismo que hay un solo Dios. Ahora estamos viendo el Antiguo Testamento, que ese Dios son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también estamos viendo en el Nuevo Testamento, que ese Dios es lo mismo. Tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora estamos entrando en polémica. Sí. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos entrando. Pues la palabra de Dios va a tener la respuesta a estas preguntas. Sí, sí, sí. Vamos a seguir leyendo un poquito más todavía. A ver, vamos a mirar qué dice Hechos 2.36. Estamos en el Nuevo Testamento ya, ¿verdad? Hechos 2.36. ¿Lo tienes, Rigo? Ah, ok. Ah, yo creo que tú lo tenías, Rigo. ¿37? Hechos 2.36. 36. ¿Lo tiene hermana? Sí. No lea a usted si lo tiene. Hechos 2.36. Capítulo. Lea, por favor. Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificáis Dios le ha hecho Señor y Cristo ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuántas personas allá? Le hablo de nuevo, hermana Déjame leerlo Sepa pues Ciertamente Toda la casa de Israel Y a este Jesús A quien vosotros crucificáis Dios le ha hecho Señor y Cristo Amén Está a Dios y está a Jesús Claro, está usando un plural nuevamente ¿No es cierto? No necesariamente va a hablar los tres Y aquí estamos sabiendo con la palabra Que hay tres personas Amén Y que ahí se habla Ahora fíjese Pablo Aquí En 1 Corintios ¿Verdad? Aquí 13, 13 y 14 Dice Todos los santos Os saludan La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Ese Pablo Pablo Hace mención Nuevamente a quien Dice al Señor Jesucristo Al amor de Dios Y al Espíritu Santo Otra vez Tres personas Un solo Un solo Dios Un solo Dios Encontramos aquí Bien Hay todavía más San Juan 14 15 al 17 A ver vamos a San Juan 14 15 al 17 Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os daré otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Reconocéis Porque mora Con vosotros Y estará Con vosotros ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo Jesucristo El Hijo De Dios Amén Amén El Hijo Que es Dios Jesucristo Amén Dice yo voy a rogar Al Padre A Dios Amén Al Espíritu Santo Que es Dios Amén Para que mande Que dice Otro Consolador Amén Si va a mandar Otro Consolador Había otro Antes no ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo Jesucristo Que estaba con ellos Ah Jesucristo Ya En este momento Si Ya Se iba Si 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 Ya El Dios Espíritu Santo Le hace mención A tres personas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Verdad? Que dice Lucas 4 18 Y 19 A ver Vamos a Lucas ¿Verdad? Otra vez Vamos a encontrar Aquí algo importante 4 ¿Lo tienes Rico? 18 Y 19 Bueno Leemos Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Está hablando Jesús Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Y predicar el año agradable El Espíritu del Señor Otra vez aparece Hablando Jesús Perdón ¿Eso está en Lucas? Lucas Lucas Pero está haciendo referencia Al libro de Isaías 4 18 Al 19 Si no no Pero lo que Jesús leyó Fue del rollo También Lo mismo En el Antiguo Testamento Ahora en el Nuevo Testamento Ya Dice El Espíritu del Señor Sí El Espíritu del Señor De Dios Amén El Espíritu del Señor Está sobre mí Hablo otra vez De Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Estamos hablando ahora De tres personas Sin embargo Un solo Dios Amén Un solo Dios ¿Verdad? Padre de todos En todos y por todos Muy bien Ahora vuelta Vamos a leer Lo que dice Mateo 3 13 al 17 Mateo 3 13 al 17 Mateo Capítulo 3 3 13 al 17 Entonces Jesús Vino de Galilea A Juan Al Jordán Para ser bautizado Por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú Y tú vienes A mí Pero Jesús Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Lo dejó Y Jesús Después que fue Bautizado Subió Luego Del agua Y es aquí ¿Qué pasó? El Espíritu Santo Descendió En forma De paloma Juan 3 13 Mateo 3 13 Mateo Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 13 Lo voy a leer De nuevo Entonces Jesús Vino de Galilea A Juan Al Jordán Para ser Bautizado Por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes A mí Pero Jesús Le respondió Deja ahora Porque así Conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Le dejó Y Jesús Después Que fue Bautizado Subió Luego Del agua Y es aquí Los cielos Fueron Abiertos Y vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo Complacencia Amén Wow Otra vez Podemos mirar Con la palabra De Dios Ver De que realmente Está verdad La presencia De Dios Padre Hablando Desde el cielo Que tiene Contentamiento En su hijo Y el Espíritu Es Dios Espíritu Santo Desciende En forma De paloma Y el que está Siendo bautizado Es Jesús Y él declara Es mi Hijo amado En quien tengo Con la palabra O sea Pastor Entonces Cada uno De ellos Tiene su propia Personalidad Tienes Es una persona Distinta Tiene su propia Individualidad Entonces Tiene su Propia personalidad Tiene sus propias Funciones Pero los tres Como Dios Uno ¿Verdad? Mantienen una unidad Amén En propósito En armonía Y en todo Amén Y más allá De allí Como trabaja esto Les dije al principio Que es un misterio Lo aceptamos Por la fe Solo podemos llegar Hasta donde La revelación Nos da De ver a un Dios Un solo Dios Nosotros somos Monoteístas No somos Poloteístas Un solo Dios Pero ese Dios Son tres personas Distintas Pero esas tres personas Es un solo Dios No son tres Dioses distintos Mucha gente lo ataca Como estamos viendo Aquí con la palabra De Dios Y si seguimos Hermanos Aquí todavía Hay muchos más textos Pastor Pero la palabra Trinidad No aparece en la Biblia La palabra Trinidad No aparece La palabra Trinidad Aparece ¿Verdad? Con la iglesia católica Pero no No aparece con la Biblia Entonces Pero muchas veces Ahora ya Tomamos esa Terminología Para poder explicar Y aclarar Con la Biblia ¿Verdad? Este tema tan importante La Deidad Que muchos le llaman Trinidad Y como la mayoría Del mundo cristiano Lo conoce Por la Trinidad Entonces tratamos De explicar Para que entiendan Lo que nos interesa Es ahora Que pues Comprenda usted De que hay un solo Dios Pero que ese Dios Son tres personas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y son tres personas Distintas Y tienen su propia Individualidad ¿Usted ha escuchado Pastor Una secta Que le llaman Jesús Solo Jesús Que ellos Que ellos no creen En la Trinidad Ellos solamente Creen en Jesús Sí Muchos Creen solamente En Dios Nada más Sí Ellos niegan a la Trinidad No creen en Jesús Creen que Jesús Se ha creado Pero hay tantas Y atacan a la Iglesia Católica Inclusive Acusan A los que creen En la Trinidad Como católicos Porque creen Que como esa doctrina También la enseña La Iglesia Católica Ellos están equivocados Y aún siendo católicos Pero esa doctrina Está correcta Sí Porque la Iglesia Católica Enseña lo mismo Eso no significa Que ellos estén equivocados La Iglesia Católica No en todo está equivocado Claro Como todo O sea Esa doctrina Si lo católico La predica Pues está bien O sea Porque es bíblico O sea Usted ha demostrado ahí Con los versículos ¿Verdad? Detalladamente Que es bíblico O sea Que no fue una doctrina Inventada por la Iglesia Católica No señor Esto es bíblico Lo que estamos hablando aquí Ahora hermano Miren Primera parte Vimos que hay un solo Dios Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Amén Hemos visto ahora La segunda parte ¿Verdad? De que Hay tres personas Como un solo Dios Y hemos podido mostrar Con la Biblia ¿Verdad? A Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que los tres son uno Tres personas Ahora vamos a ir Un poquito más todavía Vamos a entrar Un poquito más profundo Aquí Y vamos a poder mirar nosotros Cómo es que la Deidad La Trinidad Armoniza Con la Biblia Cómo trabajan Cómo están Qué dice la Biblia Acerca de esto Vamos entonces ahora A la palabra de Dios En Génesis 1.1 Miramos ¿Verdad? Que los tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Esas tres personas Siendo un solo Dios Trabajaron para la creación del mundo De una forma armoniosa Unida Estrechamente Ligada E íntimamente En la creación En la creación Encontramos A un Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Otra vez Íntimamente Unido En armonía En propósito ¿Verdad? Para crear al hombre Cuando dice En Génesis 1.26 Hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Y a nuestra semejanza Encontramos eso Pero hay otros textos Más Miren En 1.1 de Juan 5.7 Vamos a mirar ahí ¿Verdad? Lo que nos dice El apóstol Juan 1.1 de Juan 5.7 Vamos a ver Aquí dice Tres Son los que dan Testimonio en el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno Tres dan testimonio El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero dice Que estos tres Son uno ¿Qué está diciendo? Que los tres Trabajan En una unidad Perfecta Perfecta En una intimidad Perfecta En una armonía En una comunicación Y una perfección Ese es nuestro Dios Un Dios de orden De amor Y misericordia Un solo Dios Tres personas Pero trabajan En una forma Armoniosa Ojalá nosotros La iglesia Trabajaríamos así Wow Unidos en armonía En amor Las cosas serían Diferentes ¿Verdad? Ahora Otro texto Encontramos Cuando hablamos Ya anteriormente Mateo 28 Y 19 Encontramos otra vez Que nuestro Dios Para salvar al hombre A redimirnos Del pecado De la muerte Para entrar En ese compromiso De amor Y de fe A través del santo Bautismo Otra vez Manda Y dice Que se bauticen No solamente En mi nombre Dice el padre No, no, no Como hay tanta armonía Tanta intimidad Tanta unidad Que dice el padre Que el bautismo Dice Jesús Debe ser En el nombre del padre En el nombre del hijo Y en el nombre del espíritu santo Y no se puede bautizar Solamente en el nombre de Jesús No es válido Ese bautizo Porque Si usted se bautiza En el nombre de Jesús ¿Verdad? Usted está diciendo Que el espíritu santo No es Dios Y que Dios el padre No es Dios Ay Ay ¿Verdad? Ay, ¿verdad? Para que usted crea Que hay un solo Dios Tiene que bautizarse Por eso el dijo En el nombre del padre En el nombre del hijo Y en el espíritu santo Porque hay gente Que bautiza solamente En el nombre de Jesús No es el bautismo bíblico Ay Porque el señor Enseñó Y dijo Y está establecido En su palabra Que así tiene que ser Ahora miren Que dice Salmos Treinta y tres Seis Salmos Treinta y tres Seis Aleluya No, perdón Perdón, perdón Disculpe San Juan dieciséis quince San Juan dieciséis quince San Juan dieciséis quince ¿Qué pasaría si No No bautizaran en En los tres En el padre El hijo del espíritu santo ¿Qué pasaría Una persona Que no esté En los caminos del señor Bueno Lo que va a pasar Es lo siguiente Si hace por ignorancia La persona No No sabe No conoce Así le enseñaron Cree que está haciendo bien ¿Verdad? Ya Tiene un juicio diferente A aquel que sabe Pero Difícilmente no va a saber Alguien esto Porque la palabra de Dios Lo estipula Lo dice Claramente en San Mateo Veintiocho y nueve Y otros textos más Donde manda Jesús No los apóstoles Jesús manda y dice Hagan discípulos A todas las naciones Pero bautícelos No dice mi nombre No dice el nombre del padre No dice solamente el nombre Del espíritu santo Dice bautícelos El nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Porque está diciendo En otras palabras Hey Quiero que sepan ustedes Que hay un solo Dios Ese Dios soy yo Ese Dios es el espíritu santo Y ese Dios es el padre Los tres somos tres personas Con funciones diferentes Pero los tres Somos un solo Dios Ese es el misterio Para que ustedes no lo puedan No poder explicar Cómo más de ahí Hasta ahí llegamos Sí Entonces Es necesario que la persona sepa ¿Verdad? Y se bautice Y además de eso El señor no solamente Dijo que bautice Sea así En el nombre del padre Del hijo Y del espíritu Él enseñó Cómo debe bautizarse A la persona Porque él Sin pecado Sin necesidad Alguna De ser bautizado Se bautizó Para darnos Un modelo Un ejemplo De cómo debemos Bautizarnos Sumergidos Dentro del agua Totalmente Es el bautismo Por inmersión El bautismo Bíblico Amén ¿Puestos cuántas veces Se tiene que bautizar A una persona? Bueno Este es otro tema ¿No? Este es otro tema Rápidamente Les voy a decir La Biblia dice Un Dios Un bautismo Una fe Único Cuando habla del bautismo Un Dios Un bautismo Habla único En género ¿Verdad? Que hay un solo bautismo El bautismo por inmersión No hay más bautismo Solo por inmersión Si no Si la persona No es sumergida Completamente No está No se ha bautizado Como manda La palabra de Dios Yo estaba hablando Eso anoche Con Jonathan No se ha bautizado Pero único en su género ¿Verdad? Este es el único Este es el que Vale El que sirve El que está aprobado Por Dios El bautismo Por inmersión No hay otro bautismo Delante de Dios Bíblicamente hablando ¿Verdad? Sin embargo La persona se puede Bautizar una vez Y si hierra Si falla Si apostata Si se va al mundo ¿Verdad? Y hace un pacto con Dios Se arrepiente Confiesa Y pide ser bautizado nuevamente Si Porque cuando dice Un bautismo No habla en número En cantidad Si no habla en género Único Solamente es el único Bautismo Que Dios aprueba Por inmersión A eso se refiere No en cantidad Puede el micrófono Jonathan Quiere decir que Si una persona Cuando una persona No es bautizada Por inmersión O sea Que no es válido El bautismo Lo que se bautizó No es bíblico No es reconocido Por la palabra de Dios El bautismo No vale No está sumerido Tiene que ser Totalmente sumergido Como Jesús lo hizo Como Jesús lo hizo ¿Verdad? Ahora El que desconoce Y no sabe Es diferente Bueno Avanzamos un poquito ¿Verdad? Amén Amén ¿Qué dice San Juan 1615? Estamos hablando De cómo se funciona Cómo trabajan Los tres en uno A ver Todo lo que tiene El Padre es mío Por eso dije Que tomará De lo mío Y os lo hará Saber ¿Qué dice Jesús? Todo lo que tiene El Padre es mío Es mío Y tomará de lo mío Y lo hará Saber ¿Qué está diciendo En otras palabras? Tomará de lo mío Y lo hará Saber ¿Qué está diciendo? Que todo es de Dios Sí Desde Dios Padre Desde Dios Hijo Y desde Dios Espíritu Santo Amén Que hay una armonía Que hay una intimidad Que hay una comunión Entre los tres Tres personas Un solo Dios Qué maravilloso ¿Verdad? Cómo trabaja Dios Qué grande Es bonito Ahora ¿Qué dice 1 Corintios 12 4 al 6? 12 4 al 6 Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Oigan Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas En todo Es el mismo ¿Qué está diciendo hermano? Es el mismo Hay diversidad De dones Hay talentos Hay todo Pero dice Dios Es el mismo El Espíritu es el mismo Hay diversidad Y Jesucristo es el mismo ¿Qué es el mismo? El mismo Dios Un solo Dios Tres personas Pero son el mismo Son lo mismo Son Dios Eso es grandioso Wow La Biblia presente Que hay un solo Dios Tres personas distintas Que hay un solo Dios Pastor ¿Qué a veces piensan Cuando uno se bautiza Y lo cogen en lengua Que no es bíblico Hablar en lengua Cuando se bautiza? ¿No es bíblico o es bíblico? Bueno Otra vez ¿No? Vamos a contestar un poquito Porque es otro tema Sí Del don de lengua ¿No? Sí El don de lengua No es el balbuceo Que comúnmente se escucha Que yo digo cuantas cosas Pero nadie me entiende El don de lengua Es que la Biblia Habla en Hechos ¿Verdad? Es que Dios Vio necesario Indispensable Que su palabra Llegara a la gente Y había personas Con diferentes idiomas Entonces Dios Espíritu Santo Obró el milagro En estas personas De que pudieran hablar Un idioma Sin nunca haber estudiado Hablarlo No balbucearlo Hablarlo el idioma Quiere decir Que si yo no hablaba inglés En ese momento El Espíritu Santo Hacía un milagro Y entonces yo podía Hablar el idioma El inglés El francés El alemán Para predicarle Y la gente Escuchaba en su idioma Y decían Pero no puede ser Si nunca estudió inglés No estudió francés Eso es el milagro de Dios Ese es el don de lengua No es el balbuceo No es que hablemos Y digamos cuanta cosa Y nadie nos entienda Eso no es un don de lengua Puede ser cualquier don Menos el don de Dios de lengua ¿Está bien? Bueno Seguimos Vamos a Leímos ya 1 Corintios ¿Verdad? Ahora si vamos a leer Mateo 3.16 A ver ¿Qué dice Mateo 3.16? No lees ¿Qué dice Mateo 3.16? No lees Para que ustedes Lo vayan entendiendo Pero ya lo estoy entendiendo Mateo 3.16 Bueno Pero lo que tenga su Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Santo Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es mi hijo amado El quien tengo complacencia Que unidad ¿Verdad? Que armonía El Señor Jesús Se desbautiza Toma acción El Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Y el Dios Padre De los cielos Declara Y dice Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Otras palabras Este mi hijo es Dios Pero ok pastor Entonces A la polémica Surge Entonces Si es un solo Dios Cuando Jesús está orando Se está orando a sí mismo Cuando dice que Jesús Le ora al Padre Se ora a sí mismo O sea Desenrédeme eso Porque ahí Ahí Interesante la pregunta Ahí ¿Usted me comprende? Si yo le comprendo Miren hermano No hay que olvidar Algo muy importante Que Jesucristo Nuestro Salvador Dios el Hijo Vino a este mundo A nacer como hombre A vivir como hombre A afrontar las tentaciones Como hombre A vencer con la naturaleza De hombre Se hizo al 100% hombre Porque si Jesucristo No se hacía hombre Y no vencía como hombre Lo que nosotros Tenemos que Teníamos que haber vencido O tenemos que vencer Y mantenerse puro Limpio Y sin pecado No podía Constituirse En el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque tenía que ser Puro Sin mancha Y sin contaminación Entonces como hombre Tenía que orar Al Dios Padre Sin dejar de ser El Dios Hijo Para que entendiéramos La dependencia Que existe Y que debe existir Entre el ser humano Y Dios Por eso es que El Señor Jesús Oraba No dijo una vez Que no piensan Que yo puedo Llamar A mis ángeles Y de aquí Librarme Podía o no podía Claro Tenía poder o no Tenía poder Claro Porque Jesús era poderoso Claro No curó enfermos No reprendió a demonios No cayó al mar Sí No resucitó muertos No podía ascender la cruz Podía Amén Pero Como hombre Tenía que pasar La prueba Que nosotros No pudimos pasar Que Adán y Eva No pasaron la prueba Y tuvo que Verdad Morir por nosotros Por nuestros pecados Verdad Para que entonces El Dios de amor Su nombre Quede Verdad Esclarecido Ante el universo Vasco y la tierra De que Dios es amor Y que la ley de Dios Es justa Buena En gran manera Amén Y que el hombre Ha fallado Amén Y que las acusaciones De Satanás Quedaran sin efecto Y reivindicar El nombre de Dios Y el amor Y el carácter de Dios Amén Bien Vamos para allá Aquí Entonces Ya leímos este Vamos a otro versículo Que está en Mateo 3 13 al 17 Leímos ya Entonces Segunda de Corintios 13, 14 Por favor Segunda de Corintios 13, 14 Segunda de Corintios 13, 14 Rigo No te salva A ver Rigo Segunda de Corintios 13, 14 Si lean por favor Ya lo voy a dejar Rigo Ya yo lo tengo Ya lean 13, 14 Si hermana Por favor La gracia del Señor Jesucristo Muy bien El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean con todos Vosotros Amén ¿Qué dice Pablo? La gracia del Señor Jesucristo ¿Qué más dice? La comunión El amor de Dios Y la comunión ¿De quién? El Espíritu Santo La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo ¿Cuántas personas hay? Tres ¿Y qué dice Pablo? La gracia del Señor Está reconociendo Que los tres Son un solo Dios Unidos Sí En armonía Sí, sí, sí En propósito Sí, sí, sí En intimidad Por eso Así se despide Pablo ¿Verdad? De su audiencia Ahora fíjese hermanos Primera de Juan 5, 8 Primera de Juan 5, 8 ¿Qué dice? Y tres son los que dan testimonio En la tierra El Espíritu El agua Y la sangre Y estos tres Concuerdan Tres son los que dan testimonio El Espíritu Y el agua Y la sangre Y los tres Concuerdan Hermana Usted me estaba dando Perdón Un paréntesis Un paréntesis Pastor Usted me estaba dando Una explicación Antes del Pastor Llegar Antes de nosotros En el aire Que me gustaría Que usted la diera Ahora en la emisora Yo le estaba diciendo Al hermano Eric El agua Se compone En tres posiciones Es líquida Es vapor Y es cielo Pero sigue siendo agua Así dice el Señor Es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero sigue siendo Dios Compuesto en tres ¿Se puede usar ese ejemplo Pastor? Si pueden usarlo ¿Verdad? Lo importante Que estamos enfatizando Con la palabra de Dios Que hay un solo Dios Un solo Dios Tres personas distintas Pero que las tres personas Es un solo Dios Amén Amén Importante ¿Verdad? Que no son tres dioses distintos Muy bien Vamos a leer un texto más ¿Ya? Primera Tessalonicenses 3.11 al 13 Perdón Primera Tessalonicenses 3.11 al 13 Vamos a leer este último versículo De acá Para pasar a otra partecita Léelo Rigo Sí, yo léelo Míralo ahí Te lo tengo ahí Rigo Míralo ahí Te lo tengo ahí En amarillo Primera Tessalonicense Capítulo 3 Capítulo 3 Míralo ahí Amarillo Míralo ahí Léelo en el teléfono Míralo ahí Léelo ahí Rigo Unos para con otros Demoniosa Unida Unida En intimidad Amén Ahora Vamos A ver una partecita Para poder ahora entender ¿Verdad? ¿Cómo es que la Biblia La palabra de Dios ¿Verdad? Habla De ese Dios Uno Y vamos a hacer unos Pequeños conceptos acá Para entender ¿Por qué es que El Antiguo Testamento ¿Verdad? Dice Y se repite En diferentes Libros De la Biblia Y también El Nuevo Testamento Dios es uno Dios es uno Dios es uno Dios es uno Se hace mucho énfasis ¿Verdad? Y después aparece Tanto el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Tres personas Las tres personas Y miramos Cómo las tres personas Trabajan En unidad Y en armonía Con un solo propósito Entonces para esto Vamos a mirar Un poquito aquí ¿Verdad? Que estas dos palabras Se traducen Como uno Que hay dos palabras Hebreas En el hebreo Que se traducen Como uno La primera Es Es el Yajid Una palabra Hebrea El Yajid Esa palabra Hebrea Significa Uno Solo uno Numéricamente Uno Solo uno Una persona No dos No tres Uno Una persona ¿Verdad? Y ahí lo podemos Mirar nosotros En Génesis 22 En ese concepto De la palabra Hebrea Yajid Pero hay otra palabra Hebrea Que es La Enhad Único Pero no numéricamente Ni matemáticamente Uno Y aquí es que está el detalle Y aquí está la importancia Que ustedes quiero que pongan Bastante atención Uno Pero no numéricamente No matemáticamente Entonces cuando el antiguo testamento Habla que Dios es Uno No se está refiriendo Numéricamente Ni matemáticamente Que Dios es uno Como cuando le dijo Dios Abraham Sacrificame tu único hijo Isaac No No es numérico No Sino que aquí está hablando Teológicamente Teológicamente ¿Verdad? No es lo mismo Entonces Por eso es que nosotros Podemos decir Que tenemos a un Dios Que son tres personas Divinas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Entonces Dicho de esta manera Todos los textos Que hemos estudiado Del antiguo testamento Del nuevo testamento Que hacen referencia A Dios Que es uno No se refieren Numéricamente Que es uno Ni matemáticamente Que es uno Se está refiriendo A Dios Que es uno En propósito En armonía Wow En unidad En intimidad Wow Por eso es que Los tres Son personas divinas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Wow ¿Me dejo entender? Amén Bueno Un poquito más Le voy a explicar Para que lo entienda mejor Wow Wow Cuando Dios En Génesis Wow ¿Verdad? En el libro de Génesis Encontramos a Dios Que toma a Adán Y a Eva Y en Génesis 2 24 Dice que dejará el hombre A su padre Y a su madre Y los dos serán Y los dos serán ¿Qué cosa? Una sola carne Es numérico O es en armonía En armonía O es en intimidad O es en comunión Es en armonía Numéricamente no Porque son dos ¿Me explico? Amén ¿Usted no pierde su individualidad O sí? No ¿Usted tiene sus propias funciones De marido? Sí ¿La mujer de mujer? Sí Entonces ¿En qué son uno? Una sola carne En armonía En intimidad En unión En propósito En planes Etcétera En pensamiento Pero los dos Son dos personas distintas ¿O no? Sí Pero dice que son una sola carne ¿Acaso usted Se mete dentro de la mujer O la mujer se mete dentro de la mujer? No Sí, pero una sola carne Sí, es en intimidad Jesús Oró En San Juan Capítulo 17 Y el Señor Dijo en su oración Pidiéndola Por ellos Y ahora hasta nosotros Trasciende Y le dijo Padre mío Te ruego ¿Verdad? Que los cuides Y los guardes Para que ellos Sea uno Como tú y yo Somos Uno Entonces Les pregunto ¿Qué pasa aquí? No se refiere A uno ¿Verdad? Matemáticamente Ni numéricamente Porque tenemos A Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y dice que quiere Que nosotros seamos uno ¿Cuántos somos nosotros? Muchísimos Son muchísimos Entonces no es numérico Ni matemáticamente Es que seamos uno Con Cristo Y con Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo En unidad perfecta En el vínculo del amor El cuerpo En la armonía En el cuerpo de Jesucristo En la intimidad Con Dios Que seamos uno Guau 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 De tal manera que No es tan complicado Como pareciera ¿Verdad? Ahora podemos entender Entonces nosotros No había escuchado Esa explicación Que nosotros Tenemos Un Dios Y Padre Tenemos A ese Dios Uno Que son tres personas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pero ese Dios Uno ¿Verdad? En armonía En propósito En amor En intimidad ¿Verdad? Mas no queriendo decir Numéricamente Porque numéricamente ¿Cuántos son? Tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Numéricamente ¿Cuántos somos? En la unidad Que Dios Que Jesucristo Obró a su Padre Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ¿Y la iglesia? ¿Cuántos somos? Muchos Millones Muchos Pastor Ya que Ya que te estás con esa pregunta A mí nunca Yo nunca me había Percatado Como usted ha aplicado Totalmente la Biblia Con ese detalle Y con tanta información Porque a veces a uno No le saben explicar Toda esa manera Como usted Se ha desglosado Totalmente la Biblia Con una maestría Con una maestría Amén La Trinidad Sí Amén Gracias a Dios ¿Verdad hermanos? Este Bueno La palabra de Dios Interpreta sola A nosotros En el nombre del Señor Le suplicamos Le pedimos que nos ayude A comprenderla Sí Lo que está revelada Lo que está interpretada Amén Y eso es lo que No lo que yo les digo Es lo que la palabra de Dios dice Amén Amén Y debe ser Un así dice Jehová Amén Lo que escrito está Amén Lo que pasa es que a veces Interpretamos mal la palabra Porque queremos nosotros Poner por sobre la palabra Nuestras propias Conjeturas Sí Nuestras propias opiniones Nuestros criterios Pero la palabra de Dios No necesita criterios No necesita interpretación No necesita conjeturas de nadie Ni conclusiones Sin embargo Que nosotros Con corazón humilde Delante de Dios Diga Señor Que sea como tú Dices en tu palabra Amén Amén Y nosotros podemos decir entonces Que a ese Dios Adoramos A ese Dios Le servimos ¿Verdad? A ese Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Amén Pastor le tengo una pregunta Sabemos ya que O que Que con Todo este desglose De versículos Usted nos ha demostrado Bíblicamente Que cada uno Tiene su propia personalidad Y que también Cada uno Ejece una función Individual Pero Hay un orden Porque por ejemplo Cuando nosotros oramos Jesús nos enseña Que le oremos al Padre O le podemos orar Al Espíritu Santo No le podemos orar Al Espíritu Santo Directamente O sea Si me comprende O sea Cada uno Tiene una función distinta Bueno Hablando de la oración Hermanos Saliendo un poquito De la temática ¿No? Si Eh Tratando de racionarlo Jesús dio un modelo De oración Un modelo de oración Pero no es válido Orarle al Espíritu Santo Ahora les digo La oración Es la comunicación Con Dios Orar Es hablar con Dios Es conversar con Dios Es dialogar con Dios La sierva de Dios Dice que es Hablar con Dios Como hablar con un amigo Abrirle el corazón A Dios Ya ¿Verdad? Eso dice De manera que Es un diálogo Entre usted y Dios Usted habla a Dios A través de la mente Y Dios le habla A sus hijos A través de su palabra Estamos Amén Posiblemente Que el orden No tenga Ni cobre tanta importancia Por donde usted empiece Aunque Jesús Dio un modelo A seguir Y cuando usted Mire el Padre Nuestro Va a encontrar Algunas fases De la oración Primero La primera fase De la oración Es darle Gloria a Dios Reconocimiento a Dios Alabanza a Dios Padre Nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Adoración La primera parte Es reconocer a Dios Adorarlo a Dios Exaltarlo a Dios Darle gloria a Dios De la primera parte De la oración La segunda parte La segunda fase De la oración Es agradecerle a Dios Por la vida Por la salud Por el trabajo Por la familia Agradecerle por Por todo lo que Nosotros recibimos De él La tercera fase De la oración Es el perdón De pecados Pedirle perdón Por mis pecados Perdón por los pecados De mis hermanos De mi familia O sea Es una oración De intercesión Y la última parte ¿Verdad? Perdón por mis pecados Y la última parte Es la que se intercede Pido perdón Por mis pecados La tercera Y la cuarta Pido perdón Por pecados de otros Intercedo Ante el Padre A través de Cristo Jesús Amén Y el Jesús dijo Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre O sea Que nos enseñó Que al orar Debemos siempre decir Te lo pedimos Oh Dios Padre En el nombre De Jesús De Jesucristo Tu hijo amado Es el modelo Al Padre Al Padre En el nombre de Jesús No O sea Entonces No le podemos orar Al Espíritu Santo Eso es un error No es un error Porque les dije No es el modelo Que Dios No es el modelo bíblico Es uno Pero son tres personas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Si yo le oro Al Espíritu Santo Al Dios Y le estoy orando a Dios Si yo le oro A Dios El Hijo Y le estoy orando a Dios Le dijeron a Jesús Tomás Muéstranos al Padre Jesús respondió Y dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me conocéis Santo Pues el que me ha visto A mí Dijo el Señor Ha visto al Padre Porque yo y el Padre Uno Somos Wow Entonces Cuando yo me dirijo A Dios Padre Me dirijo a Dios Padre Me estoy dirigiendo A ese Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Porque los tres son Uno Sin embargo Jesús dio un modelo A seguir Pero que usted Un día le ore a Jesucristo No cree usted Que se equivocó O estoy orando Está orando usted Al mismo Dios Si le ora a Dios Al Padre Está orando a ese Dios Porque es uno Y si le ora Al Espíritu Santo También Pero Jesús dijo Pídale al Padre En mi nombre ¿Por qué Jesús dijo En mi nombre? Porque Él Y solo Él Esa tercera persona De la edad Esa segunda persona El Hijo Jesucristo Vino a morir Por nuestros pecados Amén A redimirnos Y a salvarnos Y a pagar el precio Que nadie podía pagar Por eso es que al orarle Estamos diciendo Es por los medios de Jesús Es por su sangre Aleluya Santo Es por su vida Que te pido Señor Gloria a Dios Porque Él pagó mi deuda Él pagó mis culpas en la cruz Con su sangre Aleluya Por eso ordenó que oremos En el nombre de Jesús Ay santo Porque como acercarnos Al trono de gloria Al trono de gracia Sin un intercesor Sí Sin un mediador Cristo Jesús ¿Está bien? Aleluya Ahora Veo el tiempo pasa Sí Quiero decir Tres cositas Para terminar Esta sesión Sí Sí Amén La sierva de Dios La sierva de Juay Amén Corrobora lo que estamos estudiando Y les voy a leer textualmente Lo que ella dice Oh sí Miren En una revista Escrita el 15 de agosto Del 1907 En la Review on Her En una carta más bien Ella dijo Mientras que son uno En propósito Y uno en mente Refiriéndose a Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Son dos personas Personalidades Wow Debemos tener esa misma unidad Entre los creyentes Wow ¿En qué año fue eso Pastor? 1907 Wow Mientras son uno en propósito Y uno en mente Son dos ¿Qué? Personalidades Está diciendo Si están unidos En propósito En mente En unidad En armonía En intimidad Pues son dos personas Dos personas Quiere decir que son dos personas Diferentes Después dice ¿Verdad? Ella Aquí Hermanos En el libro evangelismo La página 446 Dice Hay tres personas vivientes En el trío celestial ¿Qué dice ella? Que hay tres personas vivientes En el trío celestial Dice En el nombre de estos tres grandes poderes Son bautizados ¿Verdad? Aquellos que creen en el Padre En el Hijo y el Espíritu Santo Y reciben a Cristo Mediante la fe Y esos poderes Colaborarán Con los súbditos Obedientes Del cielo En sus esfuerzos Para vivir la nueva vida cristiana Santo Interesante ¿Verdad? Wow Que el trío celestial Dice En el nombre de estos tres grandes poderes ¿Qué pasa? Dice ahí Se bautizan en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Y la página cuatrocientos cuarenta y siete Del libro de evangelismo Dice Lo siguiente Esta es la última Necesitamos comprender Que el Espíritu Santo Es una persona Así como Dios es persona Anda en estos terrenos ¿Cómo? Queremos comprender Entender Que el Espíritu Santo Es Dios Es una persona Y es Dios Que Jesucristo Es una persona Y es Dios Y que Dios Es una persona Y es Dios Que cosa hermanos Que grande Aleluya Y fíjese Usted está hablando De Elena Coraborando un poquito Eso Les voy a leer aquí Una partecita Dice La persona Del Espíritu Santo Ahí es donde ella dice Necesitamos comprender Que el Espíritu Santo Que es una persona Así como Dios Es una persona Porque para muchos El Espíritu Santo Es una fuerza Sí Un poder Exactamente No creen que es Dios Exactamente Y la Biblia dice Que es Dios No dice que es una fuerza Amén Amén Gracias por la aclaración Y aquí una última parte Dice Hay tres personas vivientes En el trío celestial En el nombre de estos Tres grandes poderes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son bautizados Los que reciben a Cristo Jesús ¡Wow! Amén, amén, amén Tres personas Concluimos diciendo Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Son uno En términos de unidad Propósito Armonía Amor Misericordia Bondad Entonces Cerramos diciendo ¿Cuántos dioses existen? Uno solo Uno solo Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Cuántas personas conforman Ese Dios? Tres Tres La Deidad Tres personas Distintas Tres personalidades Con diferentes personalidades Con diferentes individualidades Funciones Pero con un solo propósito Un solo interés Diferentes funciones Un solo amor Sí Unidos A ese Dios servimos Amén A ese Dios amamos Amén Les dije también Verdad que Hay otras cosas más Que muchos especulan Que la palabra de Dios No da más revelación Un día en los cielos Con Cristo Podemos preguntarle Señor Lo que hoy no comprendemos más Amén Pero yo creo que Lo necesario Para nuestra salvación Dios lo ha revelado Amén Lo que es suficiente Para nosotros Mis hermanos Y amigos Que Dios nos bendiga Amén Y que sigamos Verdad estudiando Sí Dando al Señor Para que el Señor Obre Y podamos mantenernos Fieles A ese único Dios Verdadeo Un aplauso Para el Señor Muchas gracias Gracias Está escuchando Esta tu emisora Jesús la vida De febre mis hermanos Gracias por mantenerse Ahí en sintonía Estamos Tiempo rico Mis hermanos Un programa Verdad Un banquete Un programa de lujo El de hoy Mis hermanos Hoy ha sido Un banquete Un banquete Un banquete Un privilegio Una honra Para nosotros Para todos Que ustedes Estén compartiendo Con nosotros Aquí en la cabina Sé que será La primera De muchas más Dios mediante Sí Estamos para servirle Para servirle A la iglesia A los hermanos A la comunidad Amén Con la palabra de Dios Amén Amén Yo sé que esta será La primera de muchas visitas Que usted seguirá Viniendo aquí A compartir con nosotros En la cabina Y ha sido un banquete Mis oyentes Yo sé que ha sido Palabra de bendiciones Para ustedes Que están escuchando Queremos decirle Que estamos congregándonos En la iglesia Adventista 78 de la Liberty Street Y que prontamente Ya este viernes Vamos a abrir El nuevo templo Aquí en la Spring ¿El viernes? Todavía no han hecho Ok Ya Hola En la 127 Ok En la 127 De la White Street Ahí nos reunimos Todos los viernes A las 7 y media Para todos los que están Escuchando Si quieren acompañarnos Ahí estamos Unidos En confraternidad En armonía Los hermanos Estamos llorando Si usted necesita Un consejo Que oremos por usted Vengan Compartan con nosotros Visiten O sea parte De lo que Dios Está haciendo Aquí en esta ciudad De Danbury En el 127 De la White Street Aquí en la ciudad De Danbury Conérico Dicho sea de paso Queremos felicitar A la hermana Lucero Que fue su boda Su matrimonio El sábado El sábado de la noche Se casó De tres maneras Lucero Que parte de aquí De la hermana Lucero Felicita a Lucero Y a Dani Lucero Te queremos felicitar A ti a Dani Por su boda El sábado Si Pidiéndole A nuestro Padre Celestial Que le dé Muchos años De felicidad Y todos los Que Tengan que hacer Siempre tengan A Dios A Jesucristo El Padre Al Hijo Cristo Santo Como estamos Hablando aquí En el centro De su matrimonio Amén Y todos los Que necesiten Saber Algún Desacuerdo Nunca acostarse Enojado Sin resolverlo No deje que el sol Se ponga Sobre de usted Vayan siempre Unidos A orarle al Señor Y con Dios Siempre En el centro Del matrimonio Y será un matrimonio Feliz Y bendecido Ya son bendecidos Porque cuando Dios Une Es siempre Por un propósito Ya no son dos Son uno En Cristo Amén Ahí está dando Ella las gracias Le está dando Las gracias Ella Sí Bueno mis hermanos Yo estoy totalmente Sin palabras Nunca había pensado Nunca me han Desgloseado La Biblia Así Estoy Estoy Anonadado Un saludo Un saludo a mi mamá A mi padre República Dominicana Daniel Bendiciones Y que Dios Me le siga dando Vida y salud A Daniel Por la pérdida De su hijo Pero nada Dios Tiene el control Y todas las bendiciones Para su familia Amén 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 hermano Rigo Claro que sí Fue un Un tema muy interesante Para los oyentes Y para todo Público Y es necesario Creer siempre En el La Trinidad Amén Que se menciona Por la Trinidad Porque son tres Obviamente Sí Y este Que sea de bendición Pastor Misdoño Sí Y un saludo A Gali también Claro un saludo A nuestro hermano Gali 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 A Martín también Vamos por allá A Gali que nos espere Que nos espere Que vamos por ahí Que nos sintonizan también Los de México A los de México Un abrazo Para los de México También están en contacto También con la radio Amén Que Dios les bendiga Y bendiciones a todos Amén Amén Mis hermanos Será hasta la próxima Hasta el próximo martes Estaremos aquí compartiendo Con todos ustedes En la emisora Jesús David FM Ustedes saben El compromiso De los martes A las 8 de la noche Tenemos aquí Este Su programa Familia del Reino Radio Show Me gustaría Pastor Que usted nos despida Con una oración En el nombre de Jesús Oremos hermanos Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Su nombre Sea alabado Glorificado Y bendito Por los siglos de la eternidad Damos muchas gracias Señor Por la vida Gracias por todas Tus misericordias Por todas Tus bondades Gracias porque Eres nuestro Dios Creador Eres el Dios Que nos sustenta Cada día Y el Dios Que nos salvaste En la persona De Cristo Jesús Te pido Señor Que nos perdones Todos nuestros pecados Nos limpies Nos purifiques Te ruego en esta hora También Por nuestros hermanos Donde están Viéndonos Escuchando esta emisora Por aquellos que están En sus trabajos En sus actividades Por todos Por todos los Ollentes Señor Por todos los hogares Para que tu bendición También nos alcance Que tu mano divina Señor En esta hora Puede descender Con virtud Sobre los enfermos Que puedas tocar Esos cuerpos Sufrientes Y si esto Voluntaba Usted que es el Dios De lo imposible Puedas curar Restaurar La salud En esas personas Hacer un milagro Padre En esos hogares Que están pasando Problemas Dificultades Señor Que el Dios Espíritu Santo Trabaje poderosamente Para unir En amor Y en armonía Esos hogares Te pido una bendición Por nuestros jóvenes Donde quiera que están Esta juventud Señor Que está afrontando Tantas dificultades Con tantas ideologías Con tantos problemas Con tantas malas influencias Con tanto pecado Ten misericordia Señor Que tus ángeles Poderosos Levanten Una muralla De protección Para ellos Cuídalo Señor Cuida nuestros niños En sus escuelas Guárdalos Baja la sombra De tus alas Señor Cuida nuestros ancianos En sus casas En los asilos Ten misericordia Padre Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque servimos A un solo Dios Ese Dios Que vive y reina Por la eternidad A ese Dios Padre Que eres tú Al Dios Hijo Y al Dios Espíritu Santo Gracias Señor Señor porque Ustedes los tres Como un solo Dios Trabajan en una forma Maravillosa Señor En una forma unida En armonía En amor En paz En orden Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque Solo tú Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Pudieron Rescatarnos Del pecado De la muerte Y ponernos En la vida Sí Señor Jesús Gracias Señor Ahora Señor Que comprendemos tu verdad Permite que quede En nuestro corazón Que podamos enseñar A cuanta gente Que no conoce Señor Jesús Padre te pido Una bendición especial Por este hogar De hermana Margarita Su esposo Que tú Señor Los cuides Los protejas Que les aumentes Cada vez más la fe Les des sabiduría Que tu Santo Espíritu Les ayude Señor Que los guardes Del mal Que protejas Este hogar Que nunca les falte Este techo Ni el pan de cada día Y por sobre todo La fe Te ruego Señor Por el hermano Eric Bendícelo Señor Grandemente Está en este ministerio Junto con mis hermanos Dale salud Dale fuerza Dale poder Dale fe Señor Para que esta emisora Sea el medio Sea el canal Que pueda alcanzar A cuantas personas Que están en este mundo Sufriendo Que por favor A través de esta Emisora radial Mucha gente Conozca Que Jesucristo Vive y reina Que Jesucristo Salva Que Jesucristo Es Dios Que Jesucristo Los invite Y los llama A que vuelvan a él Que regresen Se arrepientan Confiesen sus pecados Se bauticen Señor Obra milagros Padre Para que esta emisora Y a través de Mis hermanos Llegue a cuantas vidas Que están vacías Sin paz A personas Que no pueden dormir Personas que tienen problemas Que puedan recibir esperanza A través de tu palabra En la persona de Cristo Jesús Nuestro Salvador Te doy una bendición Por Rigoberto Señor Que le ayudes Que lo uses Como instrumento Donde quiera que está Que le des tu paz Tu bendición Tu amor Tu compañía Bendiga allá Su familia en México Su esposa Sus hijas Que los cuides Que los cuides Los mantengas fieles Bendice a Gali Señor Bendice a nuestros hermanos Allá también a Willy A Martín Y a todos los que están Trabajando en ese grupo Dales valor Dales fuerza Dales fe Dales poder del cielo Dales paciencia Señor Una bendición muy especial Por el pastor Mercedes Por su esposa Amén Que tú bendigas Su ministerio Señor Que bendiga Señor Su trabajo Le des salud Le des fuerza Para que pueda cuidar Y pastorear tu grey Bendigas a mis hermanos En Dambri A cada familia Señor representada Bendice tu iglesia En el mundo entero Oh Padre querido Cuídanos Señor Sí Padre Santo Llévanos con tu paz Con tu bendición Y danos un sueño reparador Si es tu voluntad Podamos levantarnos Temprano Para reconocerte Como nuestro Dios Nuestro creador Nuestro sustentador Y nuestro salvador Muchas gracias Por todo Te rogamos Te pedimos Todos estos favores No porque tengamos Méritos Señor Sino solamente Porque confiamos En los méritos Sagrados Benditos De Cristo Jesús Nuestro Salvador Y en su nombre Te pedimos Amén 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 Mis hermanos Muchísimas gracias Pastores Hemos oración Así que nos despedimos Mis hermanos Quiero también Darles saludos Al Pastor Casildo Yense Casildo A su esposa A Pastor Ramos Nuestro Pastor Dennis Mercedes A Pastor A Pastor A Pastor A Pastor Bendiciones A sus niños También Que están haciendo Un gran labor Aquí en esta En esta iglesia Esta obra preciosa Esta obra preciosa Esta obra preciosa En las tres iglesias Que están pastoreando Estuvimos la oportunidad De visitarlo allá En Monquisco Y en Bruste También Nada mis hermanos Nos despedimos Gracias por estar en sintonía Será entonces Hasta el próximo martes Dios mediante Si nos lo permite Y nosotros somos Familia del Reino Bendiciones Mis hermanos Bendiciones Bendiciones Ya usted sabe No se lo pierda